Ya estamos en los últimos días para terminar el año 2023, y sin duda alguna muchas personas están con la preocupación de cómo empezarán el año 2024 con los altos costos de vida y la inflación galopante que nos deja a fin de mes sin un solo dólar. Pues hoy les traigo grandes noticias, y es que antes de terminar el año aún tenemos ayudas económicas a las cuales podremos acudir para empezar el año 2024 con algo de dinero extra en el bolsillo. A continuación veremos dos ayudas económicas, una de $1,200 y otra de $2,500, las cuales si cumplimos con ciertos requisitos podríamos obtenerlas sin ningún problema. El primero que vamos a hablar es un cheque de estímulo, el cual es un pago directo de hasta $1,200. En un esfuerzo por apoyar a las familias y a los trabajadores durante estos tiempos de complicaciones económicas, un estado del país ha ofrecido un nuevo estímulo fiscal en forma de crédito tributario. En este esfuerzo por apoyar a estas familias, Washington durante estos tiempos de complicaciones económicas, ha ofrecido este nuevo estímulo fiscal. Esta iniciativa es una muy buena oportunidad para obtener dinero extra para aquellos que califiquen. El IRS ha informado que incluso aquellas personas que no están obligadas a presentar una declaración de impuestos podrían calificar para recibir estos pagos. Cabe señalar que hay muchas familias que aún no han solicitado este cheque de estímulo y si no aplican, pese a ser elegibles, podrían perder estos $1,200 de apoyo. El crédito fiscal para familias trabajadoras estará disponible máximo hasta el próximo 31 de diciembre de este año 2023, así que no podemos perder más tiempo. Antes de que finalice este plazo, es necesario que verifiques unos cuantos requisitos para poder solicitar esta ayuda económica. Para ser elegible, es necesario obviamente ser residente del estado de Washington. Debes haber vivido allí al menos la mitad de este año y haber presentado una declaración de impuestos del 2022 en el estado, tanto con un ITIN o con un número de seguro social. Además, los solicitantes deben haber sido elegibles para obtener el crédito tributario por ingreso del trabajo. Como les mencionamos hace un momento, no es necesario que hayas declarado impuestos. En un segundo vamos a explicarte por qué. Dentro de todos estos requisitos, también hay requisitos de edad. Debes tener entre 25 y 65 años. Los umbrales de ingresos van a depender del número de hijos que tú tengas y si es que califiquen como dependientes tuyos. Por ejemplo, una persona soltera que no tiene hijos debe ganar menos de $16,480 para poder obtener hasta $300 de este estímulo. Las familias elegibles con un hijo elegible pueden recibir hasta $600. Eso sí, si sus ingresos son inferiores a $43,492 si es que es padre soltero o $49,622 si son padres casados. Para recibir hasta $900 se deben tener dos hijos calificados y un ingreso familiar menor, el cual sea $43,399 si es padre soltero o $55,529 si son padres casados. Las familias con tres hijos deben tener ingresos por debajo de $53,000 si es que son padres solteros o $59,187 para los padres casados, si es así podrán recibir hasta $1,200. Ahora en el caso de que tú seas un no declarante, no te preocupes, si cumples con estos requisitos podrías llevarte hasta $600 de este estímulo económico. El segundo cheque de estímulo que estaremos hablando de $2,500. Se trata de un dinero parte del programa de reembolsos de impuestos sobre la renta individual. Este reembolso se está otorgando por parte del Departamento de Hacienda del estado de Montana. Los pagos ya se venían enviando en este año 2023. Esto empezó a partir de julio y se estableció que el último día en el cual los residentes lo podrían recibir sería el 31 de enero del año 2024. El plan siempre ha sido ayudar a más de 500,000 contribuyentes estatales. Los residentes de Montana pues tienen un poco más de unas cuantas semanas para poder recibir ese estímulo económico de hasta $2,500 que está enviando el estado. De acuerdo con el gobierno estatal, estos cheques serán entregados como máximo pues el 31 de enero del año 2024. Ahora bien, ¿cómo podemos reclamar este pago si no lo recibes hasta estas fechas? Para poder saber si calificas para este dinero de estímulo estatal, debes descubrir con unos cuantos requisitos, los cuales son los siguientes. Para empezar, debes haber sido residente de Montana durante todo el año 2021. Debes haber presentado una declaración de impuestos de Montana tanto del año 2020 como del año 2021. No debes tener ningún adeudado de impuestos. Tampoco debes haber sido reclamado como dependiente en otra declaración de impuestos. Si cumples con todos estos requisitos y ves que llega el día 31 de enero del próximo año y no has recibido tu reembolso de impuestos, lo primero que debes hacer es acercarte a revisar el estatus de tu estímulo económico en la herramienta llamada ¿Dónde está mi reembolso? Esto lo puedes encontrar en el sitio web oficial del IRS. Una vez que hayas ingresado a esta herramienta, debes de contestar con un formulario, el cual te pondrá algún tipo de pista de lo que está pasando con tu reembolso de impuestos. Si esta herramienta no te arroja ningún resultado, entonces puedes comunicarte al teléfono que verás en pantalla. Este es uno de los últimos estímulos económicos que se está otorgando a finales de este año 2023. Aunque claramente no se sabe qué otros estados seguirán repartiendo este tipo de ayudas para el año 2024. Se espera que algunos estados se asumen a esta repartición de presupuesto ante los superávits que se registren. Los contribuyentes solteros, los jefes de familia y las parejas casadas que presenten una declaración en conjunto pueden recibir como máximo $1,250 dólares, mientras que las parejas que son casadas y presenten esta declaración en conjunto podrían obtener el pago máximo que son $2,500 dólares. Este pago se hará electrónicamente. Obviamente va a ser mediante depósito directo o también lo pueden tomar como cheque en papel. Eso sí, recuerden que el cheque en papel tarda más tiempo en llegar a tu buzón. Si es que no sabes exactamente qué método has tomado, simplemente revisa tu última declaración de impuestos, ya que allí tú has configurado un método de pago o depósito directo o cheque en papel. Gracias. 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 Gracias.